Soy la teoría del gaming Ha llegado el momento Soy un ser, un personaje muy correcto Lo siento, lo muevo Quiero, lo puedo Cristian Medina, mucho gusto, me presento ¿Ves cómo fácilmente aquí yo juego y lo gano? Saben que yo no tengo ningún amo Soy como Otanos, el poder en mi mano Soy lo mejor que han visto desde hace muchos años No me engaño, ves como el mejor gallo de hace años Ves cómo fácilmente no me trabo Yo lo sigo, lo persigo Continúo, pues cada día que me levanto Fácilmente yo me exijo Vamos a hablar y vamos a continuar Un beso muy experto Predicar Ven cómo me muevo, ves cómo ahora yo enseño Pues quién soy yo, el profesional de RPA Yo les cuento, les digo Ves cómo les digo ¿A quién les hablo? Pues a quién más A mis amigos Ves cómo hoy vengo y yo juego y yo gano Pues vamos a hablar con los escomianos Politécnico de corazón Soy la sensación ¿De dónde más? De México, de mi nación El competérito para vos El que soy yo, el del mejor lexico Que ha pasado por dos meses Yo tengo aquí las creces Yo he conseguido todo Y ustedes también se lo merecen Por favor, vamos a predecir Continuar, exigir Y como una estrella hoy lucir De qué quieren que hable Vamos a... Ay, acabó Ah, no sé ¡Joder! ¡isionero! ¡isionero! Joder ¡isionero! 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 Ahora bien, ¿quién quiere ponerte ya en las pilas? ¡Enfrentarme porque le voy a tirar el todo! ¿Nadie? No aguanten aguanten Ah el pandita, ahora el pandita Si el pandita no quiere, yo le voy a tirar aunque no a alguien Vamos a tirar al pandita No te escucho, va Gamboz No te escucho Gamboz Dice Gamboz que es, digo este lado que sí es MC dinero Dice Gamboz que es, digo este lado que sí es MC dinero Dinero, dinero, dinero No Lalo, ¿cómo andas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuánto me pones Lalo? ¿Cuánto me pones? Lalo, dice Chris que por ese tipo de bromitas no hubo lugares en RTA Ah, soy un pendejo, estaba mapeado Soy un pendejo Ya estaba rapeando Gamboz Ya, ya, ya Ya me echaste una rola, dice Gamboz Ya me echaste una rola, dice Gamboz No lo escuchamos No lo escuchamos No, Jota, estoy viendo que tu blata No, yo no estoy seguro, amigo No, pues yo tampoco No, pues yo tampoco Poco a poco Me sopoco A la gente mala la derroto ¿Cuál es? No, 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 no Un saludote a Lalo No, no, no Cuando quiera ¿Puedo? O alguien te va a enfrentar a mí ¿Tenemos algún valiente? Sí, güey, la neta ya me dio miedo Me voy a hacer caca Empecé leve Apenas voy a poner el estilacho Vamos a poner un poco De flow Ye 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 Es un nombre con varios talentos Qué chido es El talento que se proxige Que soy yo El que se exige Tengo el dominio De todo el valor En el campo de fútbol Soy el que mete el gol Y al minuto, al minuto Las palabras se las cupo Tenga cuidado Para esto no tengo culpa Ves como hoy Cristian ya disculpa Porque a la gente presente Mi verso ya le gusta Y disfruta Como sueno En este Embolo Tengan juitado Ha llegado Ah, ya acabó Qué chafa No, qué pasó Se corta la inspiración Ya, vamos a jugar con los viewers Todos los viewers Cuántos viewers tenemos Cuántos viewers tenemos Siete de este lado Siete de este lado Ok, vayan poniendo A los viewers que lo están escuchando Vayan poniendo palabras en el chat Y con esas palabras Vamos a ir improvisando Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Permítanme, no veas palabras No voy a decir nada Quiero palabras, quiero palabras Quiero palabras Quiero palabras, por favor Quiero las palabras Que ahora no ovemos Nuestra rima Que no es compleja Pero que es complicada Ves como se asemeja Ves como agrada Yo soy el que Querrea Con las as granadas Yo le digo a mis camaradas rimas que no son preparadas Es como hoy presento y soy correcto No me siento el mejor, me siento el más perfecto El día de hoy meto el gol Pues así yo soy correcto Un ornitorrinco es un simple animal Es como yo soy el mico que viene a predicar Soy el ejemplo de la evolución Y no vengo a ejemplificar un ornitorrinco Una combinación que se formó en algún tiempo Que se lo llevó el viento en el momento Tengan cuidado en este evento Combinación de que de pato con castor no lo recuerdo Pero vamos a seguir hablando en el momento Ciegosaurio, cegosaurio, ves lo que comentas Un dinosaurio, ves como ahora te recetas Por favor, ¿qué pasó, MyPro? No hablemos de cosas que ya están al punto de extinción Ya no existen Ves como ahora convenciste Ves como ahora lo que predica ya culmina Por favor, ¿qué me dice ahora la Jimina? Like, like, like Para este canal desde arriba Para abajo, contra abajo Fácilmente me relajo Yo destaco A los vampiros vengo y los destaco Ves como yo les digo Al Campos, al Paco, al Doc, al Pandita, al Uriel Desde años atrás Vengo a relajar y vengo a predecir Vamos a instruir Y que pueda hoy seguir No me van a hacer a mí dudar Ni sudar Ni complicar mis sueños Vengo a lograr Se han acapado las expresiones No veo más versos, ni palabras, ni oraciones Por favor, likes Den más likes Y se llevan de dos otros nuestros corazones Por favor, por favor Por favor, por favor Me muestro el horror El terror El terror Ay te va Ay te va Ay te va 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 Es que mucho murmuro Yo escucho Ves como yo gusto Ves como ahora Desembucho ¿Qué soy yo? Me preguntan El día de hoy En este simple partido Soy el árbitro Y veo en el campo Que están jugando un partido Que lo están jugando A un demasiado buen ritmo El ornitorrinco Conoció algún día un rino Y ves como entre ellos dos Facilmente lo complico yo ¿Quién soy? Ah, se acabó Ahorita arribamos con Gran Bretaña No se preocupen No se me ha apagado Pero tienen comentado ahí Más palabras Más palabras Si no comentan Me voy a enfriar Y me voy a ir Quiero palabras Quiero palabras No dejen que se vaya Cris Por favor ¿Y estas más palabras? Cris Y aquí con nosotros Ah, qué pendejo Qué pendejo A nadie te engañas Ni a pantalla Soy el guerrero Vengo a guerrerearte De la Gran Bretaña Es muy grande Es demasiado inmenso Soy el príncipe Ojo azul Ves como yo No soy perverso No has leído El adverso En el inmerso Ten cuidado Me he inmersado Y me han dado besos Porque así lo quiero Porque así yo lo puedo En el campo del partido Sabes como Ahora juego Jugaré Yo lo haré No veo más oraciones Las deducciones para vos Que soñaré No me complicaré Nunca me arrodillaré Soy el profeta Y hoy solo profetizaré Continúo Viendo el partido De mis amigos Creo que van jugando Van ganando Van perdiendo Creo que se están riendo De ellos que no entienden Que no saben No me interrumpan chicos Porque si no Pierdo la pista Vengan Ahora soy altruista Ves como vengo Ahora soy deprisa El que tiene risa Se caga de la risa Por favor ¿Quién será El campeón Del partido De fútbol Quien pueda ser El gran señor ¿Quién soy yo? Se los digo De corazón R.A.P. O R.P.A. Para ellos Tengo este don Y donaré Donaré Mi conocimiento Saben bien Que yo no miento Saben como Ahora en este movimiento No estoy sufriendo Solamente estoy Enloqueciendo Enloqueciendo De lo que puedo Imaginar ¿Ves como La gente me pone Más palabras Por acá Electro No me pongas palabras Que me puedan complicar Por favor Por favor No seas mal nacido Mi amigo Hoy Por favor Palabras más sencillas Porque si no Cristian se para De la silla Y se va Tengan cuidado De este lado No es que me haya complicado Me habrán Ratoneado Ven como Hoy sigo Y persigo En este que es mi camino Todos ustedes Son mis hijos Tengo un micrófono Que está de lujo Con el cual me escuchan Y sueno yo De luto Ven como Hoy mi voz Suena por El altavoz Y les llega Al corazón Ver como Sigo Y camin Descanso Descanso Bravo Bravo Bien 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 Ahí hubo la complicación Electro Cepalografista ¿Qué pasó ahí Chris? Con ese No Esa Qué cosa Esa No Esa La estoy viendo Desde muy lejos Algo muy pequeñita Por eso No la puedo Ver Estas palabras No las alcanzo A ver Son chiquitas Las veo Esta noche De viernes Esta noche De viernes Saben lo que les conviene Quien les habla Soy Cristian Medina El mejor Desde los nenes Por favor Yo lo digo Por acá Vengo al canal Solamente hablar De juegos Y dominar Y yo vengo A lucir Pues como vengo A enseñar Y mi mente A abducir No vengo A conquistar Yo no vengo A ser feliz Yo vengo A derribar Cualquier mundo Gris Porque Ya no veo Más Más Improvisación Creo que Ha terminado El partido Que ha pasado ¿Cuál es El resultado? Habrán perdido Habrán ganado Ni ellos Ni ellos Lo habrán Sabido Ocurrido Apartado Ya demostrado En el hip hop ¿Ves? ¿Ves? Tengo todo el ritmo Ha pesado Ha empezado Este cataclismo Si mueven Se mueven Sus pies Pues tengo Todo un sismo Magnitud 10 ¿Ya lo crees? Otra vez No, no podes Vamos a jugar Y demostrar Otra vez ¿Qué van a hacer? Vengo A Arrimar Y los muros Fácilmente De derribar ¿Ves? Como Ah Ya hay palabras Ok Ok No las había visto Al ritmo de la canción Tengo la sensación Cuando me escuchan Saben que Propoco emoción No soy cantante Pero si soy elegante Y yo tengo La presencia De todo Un señor Que domina La voz Es como La muerte Y sin suerte Te ha llegado A encontrar Con su Oz ¿Ves? Como De este lado ¿Qué ha pasado? Si me habría Sofocado Me habría puesto Color morado Sico Persico Y puedo Y yo digo Betito Amico Hoy quedas Como hijo Pues yo puedo Rimar Con Chitongo No me opongo ¿Ves? Como Ahora Puedo decir Y yo insisto Y yo soy un todo Pues ahora Yo evoluciono Y un dinosaurio Puedo ser Porque yo Locuciono Estoy haciendo Mi mente Voluciona Y somos Como Razonas Y tengo Neuronas Para ser Un alebrije Ya les dije Por favor Ahora ven Escucha Lo que sigue Porque es Un delito Hablar de mitos Ven como Soy yo bonito Y vengo Y conquisto Reba Rebambaramba ¿Eso es que Lalo? No No Se quedan De Lalo ¿Cómo Cómo Sacan De Lalo? Pues esa es la palabra Amigo Baneado Del chat Dice Dice Mejor Salud Salud Le van Baramba Tengo La intuición Tiene La Constitución Hay Personas Que Se tienen Que Seguir Tengo A Predecir Esto Es Institucional Y Anticonstitucional Yo les Vengo A Decir Que No hay Que Hacerlo Hay Que Ser Buena Persona Vengo Yo A moverlo Escucha La gente Como Razona Puedo Decir Ves Como Mis Amigos Pueden Predecir Como Vengo Y Yo sigo Con El Sonido Y Vengo Y A Rimar Ves Como No Me Hago Rob Hago Rob Ves Como Yo No Me Quedo Sin Vos Ves Como Yo El Día De Hoy Vengo Y Emociono A La Gente Y Ahora Yo Dicciono Por Favor Es Que No Lo Hago A Diario Solamente Soy Hoy El Mercenario Del Zodíaco Soy El Sagitario Y Tengo Más Palabras Que Cualquier Diccionario Ok Ok Vamos A Seguir A Preseguir A Alucinar A Decir A Conquistar A A Dominar Un Verso Que Es Real Y Que Dice Pura Verdad Hoy Es Viernes No Es Domingo Cristian De Donde Vino El Domina El Dominio Es Esto Donde Vino Tengan Cuidado Yo Les Digo A Los Cretinos De Donde Vengo Yo De Donde Más Desde El Olimpo Donde Vienen Los Dioses Cristian Medina Sabes Tú Que Me Conoces Por Fafor Yo Los Exámenes Acaba Hasta Doce El Día De Hoy Soy Yo El Que Te Conoce Habla De Ti Habla Desde De Arriba Yo Jarocho De Corazón Tengo La Marimba Es Como Ahora Hago Que Ella Siga Y Que La Gente Mala Por Atrás Me Persiga En Mi Sombra Aquí Soy La Cobra Por Fafor Nadie Como Yo Y Como Mi Obra Es Como La Gente Fácil Ya Se Asombra Y Yo Soy El Que Can El Juego De La Oya Están A Complejados Yo He Derrocado Al Más Malo De Los Que Han Versado No Me He Complicado Y Ahora Yo He Jugado Y Aunque No Haya Una Victoria Esta Noche Yo He Ganado Ok 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 Bien 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 Pues No Tien Por Tien Por Ocho Ahí Te Va Vito Ahí Vito Yo Voy a Hablar Ahora De Los Alcohólicos Y Aquellos Alcohólicos Que Han Sido Anónimos King Gan Que No Si No Tengo Razón El Mayor De Los Alcohólicos Es El Doc Algún Día Vino A Mi Prepa Tenga Cuidado Porque A Mi Tema Ya Se Trepa Es Que Él Es Alcohólico Desde La Prepa Y Él Es El Dueño Y Le Echa Más Más Alcohol En Estado O Real Creo Que Es Irreal Incluso Un Criminal Vamos A Campos Ponte A Soldar Y A Arrimar Te Lo Pide Lalo Quiere Que Tú Eres El Bueno Ahora Tú Eres El Caño Vamos A Ver Vamos A Ver Lalo Te Digo Y Campos Ahora Va A Rimar Men Vas Campos No 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 Me Me Encantó La Tuya Wey Pero No Pero No Beto Beto A Beto No le Gusto Dice Ash Osea Usé La palabra Nunca La Dije Pero Era Procho Alcohólico Era Con Temática Beto Era Con Temática Dile Que No La Arregle Beto Perreito Perreito Vamos A Hacer Aquí El Mene Ay Tito El Meneo Es Lo Que Ahora Vengo Y Yo Quiero Y Refiero Y Yo Estoy Sincero No Busco El Dinero No Busco Presumir Tampoco Ser Primero Lo Que Quiero Yo Lo Puedo Pues Así Yo Estoy Sincero Yo Yo Juego Y Obtengo Lo Que Quiero Ay Uy Perdón Que No Nos Dejes Sin Tus Rimas No Nos Dejes Sin Tus Rimas Pequeño No Pues Cuales No Los Voy A Dejar Pero Tengo Que Dormir La Verdad Tengo Que Soñar Cerrar Los Ojos Y Ponerme A Pensar En Siguiente Siguiente Verso Que Pueda Expresar No Soy Una Máquina De Rimas Esa Es La Verdad Y Yo Vengo A Cortarla De Tajada Es Como Hoy Mi Rima No Es Preparada Ha Soltado En El Verso De Manera Improvisada Lo He Demostrado O No Por Favor Ves Como Yo Soy El Mejor Y Soy Demasiado Real Y Ustedes Pueden Ver Que Soy Yo De Verdad Soy Honesto Soy Muy Completo Inteligente El Creyente Y Que Ha Nacido Para Esto Soy Completo Ya Lo Dije Ya No Finge Ten Cuidado Yo He Creado Monumentos Como La Esfinge Puedo Hacer El Taj Mahal Puedo Construir Monumentos Más Grandes Que Acá Lo Que Se Pueda Ver Por Allá Vengo A Improvisar Y Las Mentes Blancas Educar Enseñar Meterle Un poco De Conocimiento Saben Que Ahora Yo No Miento Vamos A Ver Que Te Puede Decir Acá O Si No Mis Palabras Te Las Lleva El Viento Ah Está Buena Y Mira Que Quiere Un Curso De Rap Estoy Muy Chavo Platzi Si Estás Ahí Cris Quiere Hacer Un Curso Si Cumplí O No Cumplí Chicos No Cargón De Si Ya te Tienes Pido Amigo Bueno Ya Te Gustaría Que Pasado Si Me Escuchaste Si Ya Te Retiras Si Yo Creo Que Me Retiro A Las 11 40 Pero Voy A Despedirme Con La Respuesta Vamos A Improvisar Para Ponerlos En Ah Vamos Así O sea Debería Decir Bueno Neta Qué chido Que estés Por aquí Todo Muy chido La Plática Este Talento Está Muy Bueno Entonces Te Vomit Yo 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 Entonces Nos Gustaría Platicar De Eso Entonces Estaría Cool Que Otro Día Lo Lo Platicamos Y Si Quieres Lo Intentamos Si Quieres Lo Platicamos Para ver Si sería Alguno Si se Avienta Una Que Trar Rima Yo Me Comprometo A Inventarlo La Siguiente Vez Órale Va 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 Si Este No Estar Un Ratido Con Ustedes No Es De Estar Entre Ocho Díaz Lo Si Claro Este Lo Si Me Escuchan Si 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 Le Estuvo Chido Estar Quiero Su Canal Chicos Felicidades Hay De Todo Un Poco Y Yo Creo Que Lo Nunca Me Pusieron Atención Pues Si Chicos Si Hasta Lo Vemos Lo Reventamos Y Si Espero Esta Batalla Con cualquiera De Ustedes Inclusive Si Con 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 Todos Todos Contra Mi No 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 Si Se Pude Yo Se Puedo Está Bien Está Bien Muchas Gracias Cris Yo me despido Chicos Un gran abrazo Abrazo Gracias Por invitarme Está Está Chido Su Canal Y Pues Seguramente Lo Vamos A Volver A Ver Por Aquí Creo Que Me Late Mucho Cris Y La De Pensamiento Todos Nunca Cambies Cris Eres Genial Aquí Estamos Chicos Un Un gran Abrazo Un Gran Día Una Gran Noche Un Gran Fin De Semana Y Por Aquí Vamos A Seguir Igualmente Cris Descansa Salta Salta Alla Orta S R S Go